Bienvenidos a SalikosFresh, si no salen aquí hoy estamos grabando un vídeo nuevo de Trío Seiyurt En esta ocasión les traigo un vídeo algo curioso Está en... Estoy acá en... West, no en Miner Philat El mapa donde está el building de la mina Y quería venir a matar al... A la cebolla esta Al jefe Y me encuentro con estos tipos que están AFK pegando ataques básicos Para matar al... A la cebolla Vamos a esperar a que salga Ahí está la cebolla Y están todos esperando a que salga AFK Para matarla Se podría decir que son bots Y... Lo curioso es que no solo es en un canal Sino que hay 20 canales Y... En todos los canales Eh... Puedo encontrar a esta... A este tipo de gente Que de hecho su personaje es... El nuevo bot Matando... A la cebolla esta Vamos a ver si aquí también hay alguna cebolla O sea si es que hay bots Y... Ahí está mira Está AFK ahí Pegando... Bastonazo al aire Hasta que salga... Hasta que salga... La cebolla Vamos a esperar a que salga Ahí está Y vamos a hacer una... Última prueba en otro canal X Bueno... Me voy a... Me voy a matar yo Vamos a ir... Al canal 8 Para ver si... Realmente es así Y... Ahí está... Tenemos más bots... En todos los canales... Los 20 canales... 8 bots... Están esperando... Mira... Aquí salga la... La cebolla... Un error o... Lo dices... Un error o... Lo dices... El buen... El buen brindeo de bots... Ahí está... Y... Bueno... Voy a alejar un poco... Y voy a explicar un poco... Y si quiere que... Qué es lo que están haciendo... Según yo... Bueno... Vamos a ir al inventario... Y tengo todos estos... Items... Que... Tira la... La cebolla... Martillo... Pendiente... Son un montón de items... Que... Que puede sacar en... En nada... En muy poco tiempo... Porque la cebolla... Respawnea siempre en el mismo lugar... Y tira mucho... Tropeo de... Estos items... Y yo creo que... Lo están usando para... Para... Para hacer... Upgrade de gema... Donde tú... Meto mi gema... Y voy metiendo... Los... Los... Que voy sacando... No es tanto lo que me da... Pero... Voy a ir sacando... Bastante... Seguir sumando... Y dato lo que... Se puede mejorar... Una... Una gema... Ahí está... Vamos subiendo de la gema... Y... Ahí está... Creo que eso es como la... La... Lo que hacen la gente... Dejar unos bots... Para... Sacar items... Y luego mejorar gema... Y... Están en... Los 20 canales... Están en... En los 20 canales... Están dando ahí... Pegando ataque mágico al aire... Así que eso... Una curiosidad... Que encontré... No sé si será... Reportable... O... O algo así... Pero... Primera vez que veo estos bots... Así que lo dejo ahí como... Para que opinen... De sus... Conclusiones... Que es lo que piensas más cerca de esto... Y eso po... Eh... Hablando de los itens... Pronto es que viene un item de... De... De gemas... De cómo mejorar tu equipo... De no sé po... Eh... Tirarlo... A más 5... A más 4... Ahí para que... Te explicar un poquito... Bueno y eso po... Espero que les haya gustado el video... Sobre esta curiosidad de... Los bots... Eh... Pueden hacer sus opiniones sobre esto... A ver que opinan... Cuáles son sus... Las teorías... Sus opiniones de... Por qué la gente hace esto... Y eso po... Pueden darle un me gusta a las piscinas de Facebook... Si ustedes están en la descripción de este video... También pueden comentar... Darle gusto... Compartir... Etcétera... Etcétera... Para... Apoyar al canal... Le hablo aquí hoy... Este fue... Lick of Resfit... Chao que ustedes nos vemos... Adiós... Estamos viendo las películas más... . Han quedó... Así será... Un placer... Encair... Hol hacerle... siete... en...